¿Qué es esto, tío? ¿170€ en esto? ¡54€! ¡54€€! ¡Hola, buenas tardes! ¡Tenga usted! Volvemos a otro vídeo, volvemos a la carga reaccionando y riéndome de los productos de Finger que encuentro por internet da igual que sean plataformas de segunda mano, da igual que sean tiendas chinas, da igual, da igual, da igual ¡Vamos al lío! Por cierto, hago directos en Twitch, tienes el enlace abajo, en la descripción que casualmente, fíjate como es la vida amo estas coincidencias, la descripción está justo al lado del botón de like y suscribirte si te aparece en rojo, le tienes que dar y que aparezca en gris, dale a like dale a like, dale a like ¡Vamos allá! Mira anuncios, para el que no lo conozca esto es una tienda de segunda mano de España y no sé si de Latinoamérica o no sé si el resto de Europa o qué, no tengo ni idea, hay productos de Finger, bueno o por lo menos el año pasado había productos de Finger, entonces vamos a ver qué hay y son productos de Finger, claro, que vende tu tío Paco que a tu primo Antonio ya no le interesa el Finger y lo tiene ahí en casa muerto del asco, lleno de polvo y hecho una mierda y te lo vende, entonces pues hay cosas muy graciosas que me encantan venga, vamos al lío, mira anuncios te vas a preocupar tú por mi privacidad sí, los huevos venga, tira para ahí a aceptar venga estoy buscando a ver, estoy buscando ser millo ah no Finger World que sí, que yo lo entendía tira para ahí a estas cosas me refería a estas cositas me refería estos son joyas joyas monopatín vamos al lío a ver Miguel que me vende monopatín mini Finger World nuevo a estrenar, vamos con el eje suelto y todo pero es que tío como eres tan cutre montale el eje montale el eje pero cómo vas a vender esto así aparte que el eje es una mierda como un piano el Finger es una mierda en sí como un piano Finger World monopatín de dedos tiene un par de ruedas sueltas no me jodas no me he dado cuenta fíjate faltan dos tornillos y los otros dos que te faltan a ti los otros dos están en la tabla pero tío cómo puedes vender esto a 6 euros vamos a ver si tú tienes dos dedos de frente o sea Miguel no te ofendas si me estás viendo no te ofendas pero tío tú te metes en Aliexpress te metes en cualquier plataforma así y encuentras fingers por un euro fingers de madera perfectos por un euro tú te vas al chino y te encuentras un pack con cinco fingers como este exactamente el mismo dibujo y todo nuevos con el eje puesto con todos los tornillos por dos euros cincuenta por un euro cincuenta por dos euros y me lo estás vendiendo a 6 euros tío yo creo que este anuncio lo has publicado desde un yate porque la vida te va genial porque si no lo entiendo tío oh molde fingerboard a ver Rubén molde fingerboard molde fingerboard para pensar con tornillos tornillos no incluidos entonces no es con tornillos es sin tornillos se puede hacer a medida pregunta sin compromiso o sea que los imprime básicamente está guay pero cincuenta y cinco euros para ser algo impreso por impresora 3D que probablemente te valga 3-5 euros imprimirlo todo si el material es bueno pues ya me dirás tú espero que te vaya bien y por lo menos vendas a ver ¿qué es esto tío? skatepark para fingerboard skatepark para fingerboard o patinite de dedo hecho a mano en madera plástico y metal ¿qué es esto tío? pero si parece ¿cómo se llama? los típicos circuitos estos que tiras una canica que va como así no sé típico videojuego que tienes que hacer como equilibrio ir moviendo el nivel para que no se caiga la bola parece más eso que una pista de finger tío ¿qué es esto? madre mía si tú a la bandilla te le quieres dar por ejemplo ¿cómo coges carrerilla? si no hay nada ¿qué es esto tío? o sea ¿qué se ha pasado por la mente de esta persona? que ojo no te quiero faltar el respeto porque creatividad tienes pero es que es impatinable o sea se nota que no sabe de finger ni de skate porque es que es impatinable esto o sea para echarte una risa y hacer un par de trucos y sacarle ahí creatividad se puede ser sí pero 170 euros en esto o sea yo entiendo que quieres cobrar la mano de obra quieres cobrar los materiales quieres cobrar todo venga coca cola vamos al lío set de 6 fingerboard patineta marca coca cola 54 euros 54 euros juego de 6 patinetas ¿está qué? para dedos marca coca cola de colección incluye un sobre con una llave fija un destornillador 8 ruedas de repuesto 2 tornillos 2 tuercas precio por fingerboard patineta 9 euros pero si es que vamos a ver lo que he dicho antes esta gente no tiene la capacidad de decir vale voy a poner finger a la venta voy a ver cuánto valen nuevos y de ahí determino el precio aquí Luis Leonardo con todo su papo hoy dice lo quiero vender por 10 pero mira vamos a hacer el marketing este que te engaña que que venga lo voy a bajar a 9 euros y así no parece que es tanto y si los quieres todos toma 54 euros que ojo que es que no te ha hecho ni descuento porque literalmente son 9 euros cada uno y te lo sube y te lo junta todo no es que te diga venga todos a 50 me da 54 y esos 4 euritos que te ahorras no 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 donde va pero lo peor no es el lo peor es quien lo compre o sea como realmente hay alguien que lo compre por favor que me escriba y me avise y que me diga que hace en la vida para que le vaya tan bien y pueda gastarse 54 euros en 6 fingers de coca cola que esto literalmente si no te lo han dado con la coca cola te ha valido 2 euros o 1 euro es que no tiene ni tuerca los rejes a ver guitarras 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 ryan se que guapo esto se vendía cuando yo empecé a hacer finger en 2010 o para allá ryan seckler warehouse touch deck set prácticamente nuevo pues si la verdad es que se ve bastante nuevo está guapo o sea estéticamente si tu esto lo quieres tener de colección y demás está guapo porque las cosas como son pero es que es impatinable tío vamos a poner el comodín de finger skate a ver si sale algo y probablemente salga algo más gracioso vamos ya si si 3 finger skate de batido puleba de publicidad lo que te han valido los puleba estás vendiendo el finger vale bien ángel yo no sé tú pero yo estoy viendo aquí en esta lija que aquí tu madre la choni se ha limado las uñas ya de entrada me está dando un poquito de asco pero un poquito solo no sé si realmente es de patinarlo madre mía si es que encima es horrible es que encima son horribles tío 6 euros por esto tío 3 finger skate monopatines de batido puleba yo quiero entender que la mayoría de gente que vende esto un tanto por ciento muy pequeñito si que es verdad que será por necesidad ¿no? de decir vendo todo lo que tengo en casa porque bueno hay personas que bueno no les va bien la situación y tienen que vender y tienen que sacar dinero de donde sea ¿no? yo eso lo entiendo lo entiendo porque bueno vale pero eso es un tanto por ciento pequeñito pero el resto esto probablemente sea un niño que diga guau tío hace dos años me entró 3 finger en los pulebas esto y venga los voy a vender tío porque soy el más genio y soy el mejor y venga ala vendido tío no te vas a comer una mierda si dijésemos que vendes una rampa y regalas esto y a lo mejor yo que sé la rampa la quieres vender por 10 euros pero dices bueno lo voy a vender por 13 digo que regalo el finger pero realmente no lo regalo lo estoy vendiendo estoy ahí por 3 euros metiéndolo y tío eres listo porque encima estás encasquetando un finger por la mitad de que estás vendiendo 3 eres listo venga finger partidos puleba venga hasta luego maricarmen